Hace tiempo que decidiste que no tenías ganas de seguir viviendo pero todas nosotras nos hemos empeñado en que sigas adelante porque aunque tú quieras, no podemos dejarte morir eso significaría no cuidarte, no darte de comer, no asearte no darte besos y abrazos Juana, solo hay una cosa que no puedo soportar y es cuando me dices muy bajito que no puedes seguir viviendo de esta manera a eso no te puedo ayudar yo solo puedo darte cariño y cuidarte nosotros tampoco queremos que sigas sufriendo pero al mismo tiempo no queremos que te pase nada gracias por ver el video